Vamos a ver el tema de herencia múltiple, tomando en consideración que tenemos interfaces y clases abstractas. Entonces, bueno, recordar, en Java no está permitida la herencia múltiple. O sea, Java en particular es un lenguaje que uno no puede hacer que una clase herede de dos, ¿no? De forma simultánea. Se puede hacer herencia multivivel, herencia dos clases de una lista, pero no podemos hacer esta, esta que está acá. Esta es una herencia múltiple que nosotros quisiéramos suplementar. Entonces, no la podemos hacer. Y, precisamente, como tenemos interfaces, vamos a hacer un ejercicio con el cual vamos a empezar a ver esta combinación que se puede hacer con interfaces. Entonces, vamos a hacer un nuevo proyecto, por favor. Este es proyecto 16. Entonces, aquí vamos a hacer un nuevo paquete, por favor. Ahí está. Y dentro de este paquete vamos a comenzar a hacer una serie de interfaces, ¿ok? Son interfaces muy sencillas. Bueno, aquí vamos a hacer una interfase, por favor. A esta interfase le vamos a poner de nombre superhéroe. Y a este superhéroe le vamos a poner un método, nada más. El método que le vamos a poner es un método público. De tipo abstracto, que devuelve nada, se va a llamar poderes. ¿Ok? A ver. Esta es nuestra primera interfase. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otra interfase, por favor. Este va a llamar Alien. Esta interfase Alien va a tener un método público, abstracto, que devuelve nada. Y este va a ser el planeta. El planeta que viene. Ahí está. ¿Ven ahí? Luego hacemos otro. Prueve. Crueve, ¿no? Está bueno. Nada más viene... O sea, todos van a ser métodos públicos, abstractos, que devuelven nada y ya verán lo que vamos a poner de esto. Dos interfaces. Dos interfaces llevamos. Vamos a hacer más. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el que sigue. Vamos a hacer otra interfase. Estamos a nivel de interfaces, ¿ok? Todo esto es todo de interfaces. Humano. Con la interfase humano vamos a hacer un método público, bold, abstract, bold, que se llama normal. No, no es normal. Para nosotros lo que más son normales. Sí. Bien. Ahora, esta es como la primera capa, ¿no? Vamos a hacer una nueva interfase. Vamos a hacer otra interfase. Vean. Aquí una nueva interfase. Le vamos a llamar monstruo. Monstruo. No sé cómo se escribe monstruo, pero... ¿Es monstruo o monstruo? ¿Dónde? Bueno, este monstruo vamos a decir que hereda de alguien. ¿Ok? ¿Ok? Y al monstruo le vamos a poner el método public, bold, public abstract, que se me olvida gente. Bold, matar humanos. ¿Ok? Lo que pasa es que... No pueden aprender, ¿eh? Pero no es como si... No puede de vez. ¿Dónde? Monstruo. Hereda de alguien. ¿Ok? entonces vean por ahora les voy a mostrar el diagrama, ok, por ahora todavía nos falta hacer más cosas vean, aquí voy a seleccionar el diagrama de clases diagrama pongo todos los las palomitas y vean, ya tenemos entonces un alien es una interfase un humano un monstruo y un perhéroe monstruo hereda de alien ahí está, perhéroe monstruo es un alien ahí está entonces todas estas son interfaces, ok vean como entre interfaces se pueden hacer jerarquías de clases de interfaces son herencias entre interfaces ahora vamos a hacer clases ok aquí en el mismo paquete vamos a hacer una nueva clase esta clase yo espero que ustedes lo conozcan se va a llamar scroll vean esta clase le vamos a poner que implementa un monstruo mon ahí está implement un monstruo en cuanto yo pongo que implementa un monstruo como monstruo dijimos que heredaba de alien entonces va a tener que implementar matar humanos y el planeta ¿sí? entonces aquí en el scroll vamos a darle que implementar métodos no ya se van implementados ¿de qué planeta son los scrolls? ahorita le di le vamos a poner aquí distinto out print line print line soy de el planeta de los scrolls o no tienen planeta creo creo que acabaron con su planeta y andan destruyendo otros ¿no? este es un trabajo entonces no no tengo planeta ya lo buscan es para que ahora los buscas este para destruirlos también pero bueno ahí está el scroll bueno no tiene planeta y andan buscando y al scroll en su característica de matar humanos pues nada más le vamos a poner un letrerito aquí que diga ok aquí le ponemos a matar pan ok bueno es un alien y es un monstruo el scroll y es correcto ¿no? antes de seguir vamos a hacer una interfase nueva por favor la interfase superman y le vamos a poner que superman hereda exten de un alien esta es una interfase ok alien de un super héroe ahí está ahora ¿quién? entonces superman hereda de un alien y de un superhéroe y vamos a ponerte un método público público abstract voy a visión de rayos x a ver Clark Kent le vamos a poner aquí que Clark Kent implementa un superman coma y un humano ¿ok? ¿ok? entonces Clark Kent debe implementar a superman y a un humano y le vamos a poner aquí añadir métodos no implementados y ahora vamos a poner para Clark Kent ¿de qué planeta viene? bueno de superman ¿no? de Cristón entonces le ponemos sol de Cristón con K ¿verdad? sí ¿y Diego? ah sí es como el alien el alien ¿no? es la criptón ¿no? la que le da ¿qué poderes tiene superman? bueno pues le podemos agregar el que puede volar depende del capítulo ¿qué poder no tiene? bueno se mueren ¿no? así que estas unibilidades van ¿a dónde estamos mejor? puedo volar estoy muy fuerte ¿no? ¿o estoy invencible? ¿no? sí un poco bien ¿quién es más fuerte superman o esas preguntas cómo desesperan ¿es más fuerte superman o boxilla? no como ser humano ¿a qué se dedica este superman es este camarada o no era reportero pero sí trabaja para periódicos creo que la diferencia es que uno pues sí reporta y lo otro nada más la parte que se me hace muy curiosa es que él supone que su traje reportero lo esconde muy bien ¿no? lo esconde pero ¿qué hacen los hoyos aquí? pueden quemar todo ¿no? sí bueno entonces ya tenemos aquí a superman ¿ok? nos hacía falta poner el superhéroe y a superman entonces vean aquí superman lo que faltaba es otra interfase vean esta interfase hereda de superhéroe y de alguien bueno este superman es una interfase ¿ok? e implementa de hecho superman aquí que lo hicimos después hereda de alguien y superhéroe y además agrega un método la que es una clase que implementa a superman y a un humano ¿sí? entonces aquí en el diagrama ya vamos a poner las clases que vamos haciendo aquí está la que ¿ok? lo ponemos aquí listo bueno ahora dijimos a superman y vamos a hacer otro más una clase más aquí vamos a hacer a Hulk como clase ¿ok? clase y Hulk cree implementa también a un superhéroe ¿no? ¿o no? que a un humano no no porque no es alguien el monstruo que tenemos aquí es es un perera de alguien este también es un humano ¿no? no es alguien humano entonces a Hulk ya que pusimos que implementa superhéroe y humano le vamos a agregar los métodos no implementados y aquí como ser humano ¿a qué se dedica? dedico es científico ¿no? es científico ¿no? pero es científico entonces ¿a lo que se hace en el tiempo? ¿algo? ¿a el médico o científico? las dos las dos ¿pero este es el estrés? también no, pero este es científico ¿y cómo verás quién es Hulk? a cárcel mamadís ok aplastar ¿no? ¿aplastar y demoler o cómo le parece también aplastar ¿no tiene más o sí? además me necesita un momento digo con pistola de mi ropa ¿no? rompe el corazón reitero ¿qué más necesito? bueno a ver ahora sí con estos poquitos que tenemos ahorita lo vamos a ampliar esa va a ser su tarea ustedes van a hacer una simulación ya en el que consiste ¿no? pero vamos a hacer ahora un programa principal bueno aquí en el diagrama me faltó meter a Juli vean tenemos como una especie de nivel de clase y nivel de interfase entonces en toda la parte de las interfaces que esta es la parte que estamos tratando de modelar todos los comportamientos de los diferentes personajes que hay ya tenemos de uno que es monstruo eso de monstruo y alguien no necesariamente está bien porque si ustedes quisieran meter por ejemplo a Godzilla en serio pues no sé si sea alien o Godzilla si es un monstruo pero no es un alien si quieren meter no sé un yeti si es un monstruo pero no es un alien entonces ahí hay una relación que quedó muy casada y ya ustedes tendrán que tomar decisiones ¿quién dice que no viene? este programa principal se va a llamar Tierra ¿ok? le ponen un método main entonces aquí en la Tierra como en todas las películas es donde se van a librar las batallas ¿ok? entonces aquí vamos a hacer unas batallas bueno entonces aquí vamos a hacer un par de métodos que necesitamos para que ustedes vean lo que es el manejo de interfaces el primer método va a ser un método de tipo estático aquí no va a estar ¿no? vamos a ponerlo acá acá estático voy no, no es voy estático alien invasión estábando de una invasión de alguien y le vamos a pasar como parámetro un monstruo monstruo ahí está y entonces simplemente vamos a devolver al monstruo esta invasión este método ¿para qué es el monstruo profesor? es el objeto mira este es de este tipo es un tipo monstruo monstruo si ustedes recuerdan es una interfase yo puedo usar las interfaces para hacer paso de parámetros como si fueran declaraciones de objetos entonces el alien también es una interfase ¿por qué se puede hacer ese cambalache? esa es la pregunta ¿por qué puedo pasar un monstruo y devolver un alien? es como pregunta de examen ¿por qué entra como parámetro un monstruo y yo puedo devolver un alien? porque es quien le debe alian exacto y alien es la clase padre ¿sí? entonces la razón por la que podemos hacer eso y esas son diferentes interfaces es la relación de herencia que hay entre ellos la otra el otro método para que ustedes hagan otra respuesta es esto Stati va a devolverme a supermax yo le voy a pasar supermax yo le voy a pasar como parámetro a este se llama cambio este es el que nos vamos a llamar mejor era Karina 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 y le vamos a meter en la cabina a Clark Kent entonces este es igual es el mismo principio del anterior entra Clark Kent y le devolvemos a Superman este seca es el mismo objeto que entra Clark Kent entra Clark Kent y sale Superman ¿cuál es la razón por la que podemos recibir un Clark Kent y devolver a un Superman? necesita Clark Kent y devolvemos a un Superman mayor ¿no? aquí lo es herencia ¿ok? esta no es una herencia pero aunque sea un implement es correcto o sea esas transformaciones se pueden hacer esta es Clark Kent y Clark Kent implementamos Superman y también a un humano ¿no? pero aquí podemos hacer esa clase como de comportamientos ¿no? porque estamos estableciendo relaciones de venta o relaciones mediante la implementación de interfaces entonces pues estos métodos nomás tienen ese propósito que ustedes los vean que no tienen error y ahora sí vamos a hacer una batalla eso es lo que vinimos a hacer aquí hacemos un método static este es un método que vamos a modificar este sí es Paul y va a ser la batalla y a esta batalla le vamos a pasar por parte siempre las peleas deberían de ser por fares ¿no? o sea entra uno con los contra otros nos vamos a enfrentar en esta batalla a un superhéroe le ponemos aquí un SU y a un monstruo M1 ¿qué vamos a estar haciendo aquí esta clase de enfrentamientos ¿no? de plan en paz entonces aquí vamos a poner con el SU que es el superhéroes el objeto superhéroes punto vean tenemos unos métodos por ejemplo poderes ¿qué poderes tiene el que le entró a la batalla? y luego el monstruo el monstruo ¿qué tiene? pues nos puede decir de qué plancha viene y también nos puede decir de su intención matar o no ¿ok? entonces estos se van a pelear a puros de trevito esta es la forma como se van a pelear y ahora vamos a hacer una batalla ¿ok? ¿sí? ¿si van bien o no? fíjense como en esta clase izquierda yo estoy metiendo cuatro métodos no es uno solo este es el principal el que todavía no hacemos en donde se va a ejecutar todo donde van a suceder las batallas estos son otros métodos en particular los de abajo pues nomás son para que ustedes hagan una reflexión acerca de los comportamientos variados que se pueden tener gracias a las definiciones ¿no? bueno ahora sí vamos a hacer un scroll aquí un objeto scroll le vamos a llamar este ogro y esto le vamos a poner aquí un y un scroll nada más aquí estamos haciendo un scroll luego vamos a llamar al método invasión y le vamos a pasar este ogro nada esto es solo para que ustedes vean que así funciona la invasión y luego vamos a crear a Flazken Flazken pues era antes este se escribe T-H-R-I Christopher ¿no? ¿lo conocieron? ¿o no? a lo rígido no, no tengo un cortito tan solo está bien fuerte este es el que este es el que se cayó de un caballo y quedó cuadraple ya murió desafortunadamente era el primer bueno hubo otro pero era un buen supermán como del 70 Christopher y bueno aquí vamos a decir que tenemos un superman este va a ser el superman le va a decir que es superman y nos lo va a devolver el método que hicimos aquí abajo que se llama Fabina a través del método Fabina pasamos a Christopher este que está aquí este es el objeto que es de tipo claque lo pasamos a la cabina y nos devuelve a superman ok porque nosotros no sabíamos que él era superman pero ya estos son estos métodos y bueno ahora vamos a hacer la batalla como ya tenemos un ya tenemos un claque vamos a hacer la batalla vamos a hacer aquí también a un full le ponemos el objeto full así nada más le ponemos un new full ok con eso ya tenemos un full vamos a hacer dos enfrentamientos el primero va a ser le ponemos batalla entre este superman y un strull el que se llama ogro ok pues es un bueno contra un malo este superman con minúscula ahí está y luego vamos a hacer la otra batalla entre full con minúscula y el otro y el mismo ogro porque a lo mejor superman lo pudo poner ¿no? sería raro ¿verdad? pero bueno entonces ahí está estos son como la base del ejercicio ¿no? que vamos a hacer más amplio por ahora lo importante es que tenemos este método de invasión entra un monstruo y en el método de invasión que nosotros vimos acá abajo tenemos un monstruo y resulta un alien ¿no? me puede ver a un alien aquí yo podría haber declarado este el alien o alguna cosa ¿no? pero es posible porque hay una relación y luego en este estamos creando como una instancia de un superman de un claque perdón y luego lo convertimos a un superman Cristo Ferris lo metemos en la cabina y obtenemos a superman ¿ok? esa es la función de estos métodos y por último hacemos un Hulk la idea es aquí pues hacer estas dos batallas que tenemos de un Hulk y de un superman que son de los buenos como se darán cuenta aquí tenemos superhéroes y están monstruos entonces vamos a ejecutarlo estas batallas son unos enfrentamientos al letrero ¿ok? se van a ver ustedes en palabras ¿no? se van a pelear entonces lo ejecutamos por favor y bueno pues aquí dice puedo volar soy invencible no tengo planeta ya no tengo otro bueno aquí nos hace falta un poquito de más de este contexto ¿no? porque no sabemos quién está diciendo qué cosas entonces por ejemplo a los superhéroes yo les pondría fíjense aquí en superhéroe aquí está vamos al superhéroe en el superhéroe le vamos a poner un método public abstract con presentación ¿ok? le agregamos al superhéroe este método abstracto que es la presentación ¿qué vamos a hacer con la presentación? ¿no? bueno aquí lo guardo todo y enseguida se pone mal pues Clark Kent porque hay que ponerle el método presentación ¿sí? en cuanto yo puse el superhéroe que hay una presentación y guardo me voy a Clark Kent y Clark Kent como lo ven que está ahí subrayado de rojo hay que ponerle esto que dice aquí haz o implementes método y pues ya agrega el de la presentación entonces en este Clark Kent le vamos a poner un mensajito que diga quién es ¿no? este cuando aparece el superman ¿qué dice? soy superman ¿no es como el hombre arañar que dice soy el increíble hombre arañar ¿qué dice? el superman cuando llega ya llegué pues vamos a poner la pregunta ¿cuál? vamos a ponerle aquí soy superman ¿ok? pongo el hombre que le cae un peluismo te compra un colchón ok soy superman y el otro es full cuando llega full ¿qué dice? el full también le vamos a poner a o ni se le mete ¿qué dice full cuando él llega? no sé si se le pasa bien ahorita no nada más era debería que tener una frasecita ¿no? holga aplasta ¿fusina? ¿sí? ¿aplasta? holga aplasta ok holga aplasta eso no se me ok entonces aquí fíjense en el en la tierra estamos para acá ahora sí ya podemos hacer que en la batalla no solamente nos digan sus poderes ¿no? también que nos diga con su punto pues su presentación porque así no sabemos ni quién está hablando y luego en los monstruos en la interfaz monstruo pues no hay tampoco una presentación no dice más pero vamos a ponerle también una presentación tenemos aquí un public abstract voy ¿en dónde? ¿en monstruo? en monstruo presentación para que también diga algo porque si no no vamos a saber quién está enfrentándose con quién y qué qué cosas se contestan se cliquen ok bueno aquí en los monstruos nada más tenemos un scroll hay que implementarle un método de presentación el scroll ¿qué dice cuando llega? bueno vamos a poner al menos que diga soy un escándalo ¿no? ¿vino una tabla? ¿vino? 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 ahí está y guardamos todo siempre estamos guardando todo guardando todo y nos vamos a la tierra y finalmente en la tierra pues vamos a poner vamos a ver que se presenten primero y después no echen sus poderes o si es lo correcto aquí ponemos puntos presentación ok y guardamos todo entonces ahora sí pues se va a ver mejor la pelea ¿no? eso espero vamos a ver qué salió soy superman puedo volar soy invencible soy un scroll no tengo planeta buscando otro vine a matar humanos pulca aplastar y demoler soy un scroll no tengo aplastar ok es que enfrenta pulca al ogro también ok bueno más o menos esta es la idea de lo que vamos a hacer ok entonces ahorita les voy a poner una lista de superhéroes aquí vamos a cambiar un poquito la batalla que va a suceder en la tierra estas invasiones y cabinas las borramos ok esas por ahora no las vamos a necesitar aquí lo que vamos a necesitar bueno voy a quitar esta invasión ya tenemos un scroll este bueno aquí este superman le podemos decir que es Cristo Ferri directamente superman es Cristo Ferri entonces tenemos un scroll un superman y un Hulk ok entonces primero son modificaciones que vamos a hacer esta batalla pues está muy sencillita y realmente casi no ha invitado a nadie ya salieron muchas películas donde se enfrentan muchos con muchos ¿no? entonces vamos a hacer una especie de endgame así se llamaba ¿no? en la película vamos a crear interfaces y clases que implementen esos interfaces para representar lo siguiente bueno primero vamos a poner superhéroes ok entonces aquí vamos a poner entre los superhéroes uno muy bueno es el Doctor Strange no sé cómo se dice o le pongo aquí mejor doctor ¿no? Doctor Strange como que así ¿no? ¿Tranje? Ander sí sí pero la R ¿no? ah sí le falta la R también Batman ¿no? es un buen personaje también Spider-Man Spider-Man ¿no? espero no estar mezclando los mundos porque luego me cae muy bien la mujer maravilla también y un quinto más ¿quién más quieren ponerse en la ¿en serio? ¿en serio Goku? sí no creo que hayan visto Goku ya está listo ¿no? sí bueno y vamos a crear los siguientes tienen que crear una interfase primero una interfase villanos ya no van a ser puros monstruos si hay que hacer villanos los villanos pueden ser humanos o pueden ser alguien ¿sí? o sea no necesariamente son monstruos los villanos como Lex Luthor ¿no? y de los villanos vamos a crear también las clases particulares otros cinco entonces ahora vamos a poner villanos ¿les parece bien Lex Luthor? para Superman este ¿cómo se llama el que mató a la mitad de las personas? Thanos Thanos ¿así verdad? exactamente este es posible que requieran ustedes también una interfase no solo de villanos también para los héroes dioses por ahí hay algunos dioses si ustedes quieren poner a Thor o quieren poner bueno la mujer maravilla creo que si sale el dios o algo ¿no tiene parientes hacia arriba que sean dioses? ¿no se supone que la mujer maravilla nos come ese seriente de Leónidas? ajá no lo sé pero ella es esta de Leónidas ¿y verdad? si salen Leónidas en todo caso sería mi dios bueno ustedes van a definir las interfaces que necesiten ¿ok? a ver ¿qué otro villano les hace falta aquí? ¿qué? ¿cuazón? ¿cuazón? ¿vale? ¿carly? ajá ¿cómo se escribe? lleno venenoso ¿carly? ¿así? ¿y luego a Queen como de reina? sí ¿así? perdón perdón ¿qué era de los cuatro fantasías? sí bueno pues ya nos pasamos ¿eso sí? ¿con doble o? ¿con doble o? ¿quién ya sí? ok bueno la mayoría de los villanos son doctores ¿no? no es enviado pero sí bueno ok miren les voy a ayudar a hacer las primeras modificaciones que ustedes se van a encargar de completar la lista ¿ok? de todo lo que necesitan entonces ahorita primero vamos a crear una interfase para villanos porque nosotros hicimos una de monstruos pero no todos los que se van a enfrentar son monstruos de hecho los monstruos son buenos ¿no? ustedes podrían pensar ya que están metiendo a gozo pues meter algún monstruo que pelea a favor de la tierra pero bueno ¿no? ¿cómo se llevaban los monstruos esos que enfrentaron a Godzilla y King Kong ¿no? no, una película de Godzilla y King Kong y King Kong que se hicieron amigos para enfrentar a unos caillus lo último ajá si era eso ¿no? sí tipo son monstruos de todos bueno nosotros tenemos una nueva interfase por favor esta interfase le vamos a llamar villano al villano igual que hicimos con el monstruo bueno el monstruo tiene esto de matar humanos pero al villano vean le vamos a definir al villano ahí se le pongo esto dos métodos abstractos uno va a hacer su misión y en la otra va a hacer su presentación su misión ¿ok? y luego este bueno en la parte así de los superhéroes si ustedes se fijaban en los superhéroes nosotros acá está en los superhéroes también pusimos poderes ¿no? entonces también vamos a ponerle poderes a los villanos porque si no no vamos a tener una forma de determinar quién puede ganar entonces estos son métodos que vamos a implementar en la lista de villanos y por ahí vamos a hacer entonces otra interfase para dioses o senitos ¿no? que ustedes van a meter a Loki Loki ¿no? que se llamaba el hermano de todos él era malo ¿no? pero aunque creo que en la serie de Nueva Yes es lo bueno bueno y también se les va a quedar de tarea ese enfrentamiento entre Batman y Superman pero no son superhéroes ¿no? ¿cómo le van a hacer si la batalla es de villanos contra ahora la batalla la vamos a hacer de villanos contra bueno superhéroes contra villanos bueno vamos a hacer entonces una interfase de Dios o de de mi Dios Dios la interfase de Dios la vamos a poner así como de alto nivel y en los dioses pues le vamos a poner nada más que nos den su presentación su poder Dios presentación y o sea Thor no es un Dios o sí es un Dios Thor sí es un Dios y cuando él llega dice yo soy Thor o algo así no es un Dios y por el mí por el mí ok bueno pues vamos a dejarla aquí ustedes van a desarrollarlo mucho más de todas formas pues por ahora ya tenemos estas interfaces vean las voy a agregar ya tenemos a un Dios ya tenemos un villano tenemos Dios villano nosotros no verdad nada más ok y ahora sí vamos a hacer aquí de la tierra por ejemplo hacemos al Doctor Strange ¿no? este es una clase todos sus personajes los vamos a hacer así como está en el ejemplo a nivel de clases así como está este full large ahora vamos a hacer una clase para el Doctor Strange entonces ponemos New Class Doctor Strange ¿verdad? ok y ustedes me dicen el Doctor Strange ¿qué debe implementar? humano ¿qué es humano? es como pero es por unos dispositivos ¿no? que usa o el en la asignación ajá ¿verdad? es eso entonces ¿qué poderes tiene el Doctor Strange? le podemos poner uno o dos nada más nada más es nada más lo que pasa es que hace como puede controlar el tiempo ah control el tiempo eso es por la misma nada más que puede técnicamente yo no puedo le podemos poner aquí el Doctor Strange algo así como de como persona normal ¿no? o sea es como científico es un Doctor ah por eso es Doctor ok no pues me está abierto bueno ok listo entonces tenemos al Doctor Strange ahora vamos a hacer un villano o sea nada más hacemos uno y uno y ustedes van a hacer todos los demás ok entonces hacemos al villano aquí que sigue flex luto si no lleva una THO luto no o si está bien el mundo tiene una H así lleva la H entonces hacemos aquí una nueva clase y pues no sé si es muy importante ponerlo correctamente le luto luto flex luto que implementa bueno y villa villano fuma humana entonces le vamos a poner que añadimos los métodos no implementados como persona normal que tiene de especial exclusor ¿qué hace? de millón y después de millón ¿no se dedica a nada? ¿a qué se dedica? inteligente ¿es una empresa? ok ¿es una empresa? ¿es una empresa? ¿es una empresa? Acá va con su hermano ¿no? ¿só? ¿es una empresa? Sí ¿él es el amigo de su hermano de barro? ¿só? me escribieron algo ¿qué dice Superman? ¿qué te pusieron en el video? Superman ¿qué? tengo pocos enemigos que le han ganado y independiente de qué versión de bochilas creas ah ok ah sí creo que fue cuando comentó que su hermano le ganaba su hermano bochilaba ¿le ganó? ¿no? la verdad no ¿qué flutos? ¿qué poderes tienes? le ganó rico genio soy genio muy rico ¿no? ok bueno entonces fíjense muy bien cómo van a hacer la batalla la batalla la vamos a cambiar ya pusimos a un escritor a un doctor ¿cómo se presenta? ay ¿cómo se presenta? soy el escritor ¿no? le ponemos la mano ok listo entonces ahora sí ya tenemos más personajes fíjense bien lo que vamos a cambiar en la tierra a ver me voy a ir hacia la tierra ahorita ustedes terminan todos los demás ok vean lo que vamos a cambiar en la tierra es que nosotros vamos a hacer una batalla entre un equipo de superhéroes y un equipo de villanos ¿sí? vamos a cambiar esto aquí vamos a poner villano pues va a ser un grupo de villanos entonces aquí a los superhéroes les podemos nombrar los buenos y a los villanos donde podemos llamarlos malos algo así ¿no? como en las películas entonces en el enfrentamiento que vamos a hacer entre superhéroes y villanos ahora sí va a ser un equipo o sea les puse 5 porque van a enfrentar pueden ser 5 contra 6 o 10 contra 3 ¿no? pero se van a cansar porque las vamos a enfrentar a todos contra todos ¿ok? entonces vamos a hacer aquí un ciclo combinado de 2 ciclos por para hacer una simulación de que se enfrentan todos contra todos y ahí en los enfrentamientos ustedes van a tener que inventar una manera de saber quién gana quién tiene más poderes 1 bueno ustedes van a poner algo todo una trampa entonces tenemos aquí un y o al acero mientras que y sea menor que primero vamos a recorrer a los buenos punto ¿ok? vamos a hacer uno por uno cada uno de los buenos que van a enfrentar con todos los villanos ¿ok? entonces ponemos aquí y más más obviamente se van a pensar y luego vamos a recorrer a todos los villanos por j vamos a poner aquí j igual a cero mientras que j sea menor que el equipo de los malos punto len malo y ponemos j más más entonces ahora sí vamos a poner entre estos pues vamos a poner bueno en su posición y porque vamos a acceder a cada uno su presentación cada uno sus poderes cada uno los metros que ya les pusimos entonces aquí le ponemos presentación primero ¿no? que se presenten pues yo soy fulana ¿no? y luego le ponemos malo en su posición corta que diga quién es también punto presentación entonces primero se presenta luego los buenos dicen sus poderes ¿no? ¿cuál es su poder? ustedes aquí juegan a las cartitas hay unas cartitas ¿no? de personas y los malos sus poderes entonces por ahora los ponemos así también podemos poner de qué planeta viene cuál es su misión todo eso pero por ahora vamos a hacer una simulación de una batalla que es como muy básica vienen los buenos aquí hasta le podemos poner un letrero de parte de los buenos se presenta fulana ¿no? el equipo ¿cómo se llamaba? la liga de la justicia ¿no? porque ahí va una y acá del equipo de los malos que le vamos a poner el equipo de los malos necesito solo la presentación ya después habrá que ver pues cómo ustedes a través de los poderes pueden saber quién gana o sea aquí hay métodos que ustedes van a tener que modificar o que añadir para saber quién gana en cada enfrentamiento y cada enfrentamiento es como una batalla pero después hay que ver quién gana la guerra ¿no? entonces van a hacer ustedes una simulación aquí voy a poner esta batalla ahora sí vamos a hacer la batalla más inteligente ¿no? aquí vamos a quitar a todos y vamos a instanciar primero a un equipo de superhéroes vean hacemos primero el equipo de superhéroes y estos vamos a ponerle aquí bueno 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 y en este equipo de superhéroes pues por ahora ahora vamos a instanciar solamente a tres ningún superhéroe hacemos uno a tres contra tres de los superhéroes ah no superhéroes nada más vamos a instanciar y luego de villanos de la clase villano vamos a hacer también un pequeño arreglo de los malos y este pues van a ser un villano de tamaño tres ¿no? eso será tres contra tres y entonces en el equipo de los superhéroes a los buenos en la posición cero les ponemos para que sea el primero a supermax ¿no? en esto y ya lo tenemos ahí arriba también en el equipo de los buenos en la posición uno pues podemos poner un ¿no? ya lo tenemos ahí arriba y nos haría falta por ejemplo crear un doctor estren aquí le ponemos estren un new doctor estren ahí está un new drug estren entonces vamos a poner en los buenos en la posición dos que es el último lugar que son solo tres el cero uno y dos aquí vamos a poner a este extranje extranje si no me he ponemos a extranje ¿ok? entonces ahí está ya tenemos a los buenos y ahora vamos a hacer a los malos para los malos pues todavía tenemos aquí el de los malos no más tenemos al ex otro ¿verdad? sí ¿verdad? aparte del ex otro ¿qué otro más lo sabía? Thanos al menos ¿no? Thanos voy a hacer a un Thanos ustedes saben de Thanos ahorita me es la clase Thanos en Thanos voy a implementar el que es un dios ¿no? ¿tiene de un dios? ¿tiene de un dios? ¿pero no es humano? no si es un alien ¿no? sí si ponemos implement bueno primero que nada si es un villano es un alien y no es un dios ok si no lo ponemos entonces vemos qué hacemos con los dioses ¿de qué planeta viene Thanos? ¿Tan? 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 le ponemos aquí soy de Titán Titán, ¿verdad? no, Titán y luego su misión de Tano balance mirarse a la muerte sí, ¿verdad? esa es su obsesión sí los personajes se basan en que quiere complacer a la muerte, por eso mata se enamora de la muerte como a ella le gusta, porque es la muerte va por la vida matando a todos ¿y la muerte es como femenino? o tal, no sé, sí, te ofende pero al final le pone a los pernos por ver bueno, entonces enamorada a la muerte, le voy a poner enamoradas a la muerte ¿y sus poderes de Tano, cuáles son? es muy fuerte buen estrategia ah, pues sabe que es quien, ¿no? es una población creo que es más para un guante buen estrategia él por sí solo te puede dar la verdad con cualquiera presentaciones cuéntanos, ¿no? ¿cómo le ponemos? sí, pero sí bueno aquí está ah, pues sí ok 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 entonces tenemos Tano voy a poner a otro voy a poner a otro medio del base puro sombre entonces es como una curiosidad de género no me acuerdo recordemos que implementa un villano ¿no? primero implement un villano y un humano ¿no? sí es humano ¿no? ella es que es un ser humano ok ok entonces ¿con lo ser humano ella ¿a qué se dedica? psiquiatra y tiene doctorado en época ¿cómo? hoy sí quiero ok ¿y su misión cuál es? ¿qué es? con placer al yuca ¿qué es? es un progreso con eso tengo un enloque ¿qué es? ok ¿todere? hay un martillo ¿tiene un martillo? bueno lo que hablar ¿y su presentación cuál es? ¿tacana? pues le voy a poner ¿tacana? 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 sí señora yo bueno pues ustedes van a tener desarrollar toda su creatividad para ellos bueno entonces ya hicimos juntarnos y a una Harley Quinn y nos vamos a la tierra de nuevo bueno los guardan de favor acuérdense de guardar todo si no le dan aquí en guardar todo pues algo algo puede que no les funcione y vamos a hacer aquí dentro de todos los objetos que tenemos ahora una Harley Quinn le voy a poner Harley nada más igual a new Harley Quinn vean cómo se define como Harley Harley a partir de objetos que implementan interfaces y luego también está el otro Thanos ¿no? Thanos 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 ahí está bueno entonces en los malos aquí en los malos ahorita no podemos usar el logro porque el logro es un monstruo entonces tendríamos que hacer como redefiniciones con los ogros para que lo pudiéramos meter entre los villanos o igual el logro le podemos poner para que participe ¿no? en el scroll esta es una clase sí le voy a poner villano como monstruo le pongo villano ya nada más agregamos los métodos de villano los métodos de villano son misión y poderes nada más en el scroll ¿cuál es misión? destruir los planetas ¿no? ok ¿qué le pone más? ¿y sus poderes? pueden cambiar forma ¿cómo? ¿qué? cambio de forma ¿cambio de forma? sí ¿cambio de forma? ah ¿así? entonces de esta forma pues ya podemos usar ahora el chilear ¿no? nada más le agregamos que es un villano y ahora sí nos vamos a la tierra entonces en la tierra suponemos en primer lugar en el equipo de los malos a Thanos ¿no? vamos a poner aquí a Thanos en el segundo lugar de parte de los malos pues ponemos a Harley y en el tercer lugar ponemos ¿cuál es? al obro ¿no? ah ya teníamos un lex fruto nos van a tocar aquí a uno teníamos un lex fruto que ya habíamos recibido y nos lo hemos ocupado ya pasamos de malo vamos a hacer un bloco bueno aquí voy a agregar nada más a el que sí tenemos aquí que es el obro ¿no? el obro es un scroll y ahora sí la batalla pues le vamos a pasar al equipo de los buenos contra los malos ¿ok? guardamos todo ¿ok? ya la pueden ejecutar bueno faltarían hacer más pero ahí están ¿no? todos los personajes igual en lugar de estar instanciando aquí podrían hacer directamente las construcciones ¿no? en cada uno de los equipos entonces lo ejecutamos y bueno ahora sí salieron muchos del equipo de la liga de la justicia soy Superman de los malos soy Star bueno aquí como que se puede arreglar un poquito para que quede mejor ¿no? puedo volar soy invencible soy invencible soy muy fuerte en el traceno el equipo de la liga de la justicia soy Superman la Superman va a enfrentar primero a todos ¿no? ok tendría que saber simplemente una forma de saber de la batalla quién gana ¿cómo pueden saber quién gana? tendrían que establecer en los poderes por ejemplo alguna puntuación algún número alguna forma de que tengan un nivel el coco el coco de cualquier muy blanca el diagrama les va a ayudar mucho ya sé que a lo mejor no tienen el diagramador pero lo pueden hacer a mano para que ustedes pongan aquí ya pusimos de los buenos está el doctor Strange Sandy Queen no es de los buenos se supone que es villano ¿no? Sandy Queen también pusimos el instructor aunque no lo implementamos para la batalla pero es de los malos y tanos ¿no? y el otro no es de los malos que no el instructor el instructor bueno entonces aquí tenemos a los villanos también no tenemos a ningún dios haría falta por ahí a la mejor meter a la mujer madre pero dicen que no es dios ¿verdad? pero Thor si es un dios guap 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 Gracias por ver el video.